Bueno, como vimos ya en la prueba inicial del sedán de la E-Class, del nuevo sedán 2017 E-Class, que Mercedes-Benz llama el auto más inteligente del mundo. Este, por supuesto, la versión Station Wagon, también cuenta con una serie de tecnologías que si bien no son de manejo autónomo total, ya tienen muchos elementos que prácticamente lo hacen que maneje o que se controle en algunas situaciones por sí solo. Por ejemplo, aquí tenemos aplicado el sistema Distronic, con lo cual va midiendo la distancia y velocidad del auto que va al frente. También va leyendo las líneas al lado de la carretera. Y prácticamente, aunque vamos aquí a una velocidad de 130 kilómetros por hora, unos 70-75 millas por hora, el auto puede leer las líneas y puede girar el volante ligeramente para mantenerse dentro del carril. Otra vez, esto no es autonomous driving, no es manejo autónomo completamente. Y después de cierto tiempo, unos 30-40 segundos, el vehículo te pide volver a tomar el volante para tener el control porque todavía el conductor tiene el control total del vehículo, la responsabilidad más que el control. Así que sí tiene muchas tecnologías que prácticamente hacen imposible o muy difícil que tengas un accidente, pero siempre el conductor tiene que estar poniendo atención a la carretera, a los límites de velocidad y, por supuesto, a los otros vehículos que van manejando al lado nuestro. ¡Suscríbete al canal!